Hola amigas y amigos de YouTube, soy Jenny Flores y en esta ocasión estoy contigo para mostrarte cómo preparar un rico y delicioso platillo que consiste en asado sinaloense. Espero que te quedes conmigo y vayamos juntos a ver la lista de ingredientes y su preparación. Acompáñame. Como ingrediente principal estaremos utilizando carne de res. Yo tengo aquí 900 gramos de cohete. También pueden comprar gusano y estaremos utilizando también hueso blanco para acentuar el sabor al consomé. Y para cocer la carne estaremos utilizando también un chile guajillo, un chile anahá y verde, un trozo de cebolla, un cubo de consomé costilla jugosa, dos dientes de ajo, sal al gusto y 30 bolitas de pimienta negra. Y junto con la carne, la base principal del platillo son las papas. Para ello estaremos utilizando 4 papas medianas. Y para complementar el platillo, lechuga, ya esta la hemos lavado, picado y desinfectado, cebolla curtida, tomate, pepino en medias lunas, le hemos retirado las semillas, aguacate, zanahoria y queso rallado. Y al momento de servir crema ácida, esto es opcional. Y para preparar el consomé estaremos utilizando una taza del caldo donde cocimos la carne, un trozo de cebolla, dos tomates picados, un diente de ajo, una pizca de pimienta, una pizca de orégano, una pizca de cilantro, una pizca de comino y consomé nor de pollo al gusto. En 3 litros de agua aproximadamente, estaremos colocando los ingredientes. Yo estaré cocinando en olla de presión, esto me llevará aproximadamente 40 minutos. Si ustedes lo hacen en una olla normal, les podrá llevar de 2 horas y media a 3. Una vez que la carne se ha cocido, retiraremos de la olla y dejaremos reposar a que enfríe. Mientras tanto, este caldo lo cambiaremos de una olla a otra, pasándolo por un colador. Para preparar el consomé estaremos colocando el tomate, la cebolla, así como también los condimentos. El caldo y aproximadamente una cucharada de consomé de caldo de pollo. A continuación, llevaremos a licuar. Una vez que lo hemos licuado, estaremos agregando al caldo y dejaremos aquí hasta que hierva. Esto nos llevará de 5 a 7 minutos aproximadamente. Y mientras hierva el consomé, estaremos partiendo las papas. Esta ya las he pelado y las he lavado. La partiremos en cubitos no muy pequeños, de aproximadamente 1 centímetro. Y así haremos con todas hasta terminar. Y de la misma manera como hicimos con las papas, haremos también con la carne. El consomé ya hervido, rectificaremos el sabor y si queremos que le falte algo, le añadiremos. De lo contrario, lo dejaremos así. Muy bien, pues creo que ese es el sazón que necesita tener. Así que quitaremos del fuego y reservaremos. A continuación, freiremos las papas. A continuación, freiremos las papas. Como se puede apreciar, aquí ya las papas han tomado un ligero color dorado. Es momento de retirar del aceite y así evitar que se nos pongan más negritas o se nos vayan a quemar. Y en el mismo aceite que nos quedó de las papas, estaremos también sellando la carne. Estaremos revolviendo así, con sumo cuidado, hasta ver que la carne también ha tomado un ligero color dorado. Una vez que la carne ya ha tomado ese ligero color dorado, salpimentaremos. Así es, muy poquito, solamente una pizca. Revolveremos a que se integre y adquiera el sabor de la pimienta y la sal. Y estará lista para bajar del fuego. Muy bien, amigas y amigos, pues es momento de servir para disfrutar nuestro platillo. Estaremos colocando, por lo tanto, una capa de papas. También una capa de carne. Lechuga. Pepino. Tomate. Cebollita curtida. Zanahoria rallada. Zanahoria rallada. Unas tiritas de aguacate. También queso. El consomé. Y opcional, un poco de crema. Muy bien, amigas y amigos, pues es así como ha quedado este rico y delicioso platillo que consistió en asado de res estilo sinaloense. Este platillo es muy típico en nuestro estado, lo encuentran fácilmente en cocinas o restaurantes. Yo espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, yo te invito a que te suscribas, des like, comentes y comparte con tus amigos para más y nuevos videos. Soy Jenny Flores y estoy contigo. Hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.